En materia de empleo, desde la Junta presentan en Albacete una nueva línea de formación dual dentro del programa Recual de Recualificación para Trabajadores en Paro. Unos 30 millones y medio de presupuesto para cuatro líneas diferentes. Una dirigida a la población en el medio rural, para menores de 30 años otra, también para mayores de 50 y para colectivos de difícil inserción. Ofrecen formación ligada, contratos y trabajo con horas dedicadas a la orientación laboral para ofrecer nuevas oportunidades laborales desde la recualificación de los trabajadores. Entre los requisitos, no haber participado en uno de estos programas en los últimos cinco años. Los beneficios para el alumno están claros, puesto que son tendentes a un certificado de profesionalidad, van acompañados en las cuatro líneas de un contrato de formación y aprendizaje, que es del 75% del SMI, como establece el Estatuto de los Trabajadores, excepto en la línea 3 de Nuevas Oportunidades, que al ir dirigido a un colectivo de mayores de 52 años, se les pagará el 100% del SMI, porque entendemos que tienen cargas familiares. ¡Gracias!